Tenemos al dirigente del partido reformista social cristiano, Ramón Pérez. Él informa que una facción reformista impugnará ante el Tribunal Superior Electoral los resultados de la reciente asamblea celebrada, donde se ratificó a Kiki Antun como presidente de esa entidad. Señala que dicha asamblea estuvo viciada en todos los sentidos y los integrantes que aún creen en la esencia de la organización política no permitirán que las actuales autoridades continúen llevando el partido hacia un desricadero. Y es que la misma tiene unos vicios groseros de exclusiones en su padrón, tiene unas irregularidades insalvables, tiene una indeterminación también de los concurrentes que luce aberrante. Lamentablemente no tenemos otro camino que él ha establecido por el Estado de Derecho en nuestra Constitución para dirimir estos conflictos, pero allí tendremos una tribuna experita, imparcial, para poder poner en evidencia todas las distorsiones, el fiasco que constituye una vez más este proceso. En la asamblea, calificada por una facción del partido reformista como ilegítima, se escogió además a Ramón Rogelio Genao como secretario general, a Máximo Castro Silverio como primer vicepresidente.